¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Comenzó a trabajar el seleccionado tucumano de básquetbol que va a defender el título en este campeonato argentino a jugarse en Santa Fe desde el 16 al 24 de julio. Mario Bildosa nuevamente entrenador confirmado junto a su cuerpo técnico por los directivos de la Federación Tucumana. La primera práctica se desarrolló en el Club Talleres en Tafi Viejo y a lo largo de estos días los entrenamientos se van a desarrollar también en talleres como en otro escenario. Cajas Popular, Tucumán, Bebé. Pocos días de preparación a la espera de algunos jugadores tucumanos que militan en la Liga Nacional. Buscará de esta forma el equipo del Jardín de la República llegar de la mejor manera posible a este argentino en la provincia de Santa Fe. Mario Bildosa nos anticipa la defensa del título para este argentino de básquetbol de mayores. Sí, muy contentos, muy entusiasmados porque realmente tenemos ganas de que las cosas salgan bien y bueno, un objetivo que es defender el título. Bueno, ¿con cuántos jugadores comenzaste justamente esta preparación? Estamos con 13, con 14 sería el Pato Aranda que está recuperándose de una lesión y esperamos que la semana que viene terminen un par de compromisos, dos o tres jugadores se suman. ¿Se van a sumar algunos jugadores que están jugando afuera en Liga? Exacto, sí, sí, estamos esperando a Gramajo, a los chicos de Olímpico, así que tres o cuatro jugadores más vamos a tener la semana que viene. Repetimos el cuerpo técnico, cuarto año consecutivo, eso también a uno lo pone muy contento de que se respeten los procesos y de que las cosas se puedan seguir trabajando de la misma forma.